Refiriéndose a Donald Trump siempre como el presidente, sin mencionar su nombre, Joe Biden cerró la Convención Demócrata ofreciendo su visión humana y política sobre el por qué los estadounidenses deberían, según él, considerar elegirlo como mandatario. El carácter está en la boleta electoral, la compasión está en la boleta, la decencia, la ciencia, la democracia, todo eso está en la boleta y la elección no podría ser más clara. Para demócratas como Evelyn Pérez Verdía, el discurso de Biden se resume en esto. El Partido Demócrata le volvió a presentar al mundo quién es Joe Biden. Un hombre centrista, un hombre moderado, un hombre decente, un hombre con empatía. Para Yali Núñez, vocera del Partido Republicano, esta es la visión. Son palabras, pero él ha tenido suficiente tiempo en el poder como vicepresidente, como senador y aquí en la política en B.C. para efectuar un cambio y no lo ha hecho para el pueblo estadounidense. Biden repasó en su discurso su visión sobre política exterior y aseguró que bajo su mandato, el tiempo de acoger a los dictadores se terminó. El hecho es que tenemos en este momento un presidente con tendencias antidemocráticas alabando a tiranos antidemocráticos. Ellos no son las personas ideales para hablar en temas de política exterior. Sabemos y hemos mencionado en reiteradas ocasiones lo que fue la normalización de relaciones con el régimen de Cuba. La convención republicana que se inicia el lunes dará espacio a escuchar a los oradores de ese partido, pero a partir de septiembre los dos candidatos compartirán estrado para debatir sobre su visión para el país. Jorge Agobian, Voz de América, Wilmington, Delaware.